Aparte de las carnitas, esto es lo que mejor le sale a Don Ghetto, las famosísimas historias. Ok, pues, les voy a contar una historia bonita esta mañana. ¿Cómo andan, chavalada? Yes. Finally. Ok, irin. Ahí les va la historia del día de hoy. Una historia muy bonita del día de hoy. Bueno, había una vez, había una vez un hombre que andaba buscando trabajo, andaba buscando jales, y encontró que le dijeron, en un pueblo, le dijeron, no, pues mire, andaba por la sierra, le dijeron, andaba buscando trabajo, andaba muy desesperado, necesito trabajo. Entonces, le dijo un señor de una tiendita, mire, allá vas por este camino, cruces la carretera, y ya ves el camino que va para arriba, allá como a un kilómetro y medio, y va a encontrar un acerradero. Ahí están, ahí están agarrando gente para la madera. Vaya usted. Hombre, le hubiera mandado estos censuritas. Sí, pues, pero estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Y el hombre va, y efectivamente, y cruza la carretera, y empieza a caminar, pues, este camino que va entre la sierra, una sierra muy bonita, ¿verdad? Y encuentra un acerradero. Ahí llega el acerradero, y le dice, oye, pues, vengo a buscar trabajo, y llega el mero chaca de ahí, el leñador grande, le dice, sí, tú, caes como anillo al dedo, y dijo, ahorita, tenemos mucho trabajo. Así que, de eso se trata, mira, como ven, los árboles no están gruesos, son unos árboles más o menos con ciertos, este, pulgadas de diámetro, son árboles chicos. Entonces, cortar árboles. ¿Has alguna vez cortado árboles? No, pero, pues, mira, te voy a enseñar. El primer golpe va aquí, pum, y luego otro golpe, así más, más, primero lo das como para abajo, y luego el segundo que venga de como de arriba para abajo, y así te lo vas. Tienes mucho cuidado donde vaya a caer, cuando vaya a caer el árbol, pues, tienes que gritar, aguas, o árbol, o, en inglés se dice, timber, timber, aguas. Y así, ok, de volada, entonces le da, aquí está tu hacha, le da una hacha bien bonita. Y empieza el vato, pum, 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 cae el primero, ¿no? Y luego, luego se emociona, dice, ay, joder, y va con el segundo, y pum, 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 pues, él quería impresionar al vato, ¿verdad? Y el capatazo, obviamente, también siguió cortando árboles, cortando árboles, y él, pum, 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 empezó a talar árboles. Ya por fin, se acabó el día. Y le dice el capatazo, bueno, bien, muchacho, bien, te miraste bien, traes muchas ganas, no cabe duda la juventud, qué bonita es, traes muchas ganas, sí. ¿Cuántos árboles cortaste? ¿18? Ay, joder, dice el capatazo, ¿18? Chuchu, en tu primer día, qué chulada felicidades, ¿eh? Bueno, al otro día, llegó el morro, ¿verdad? Mañana te vienes, y que va el morro otra vez, y ya llegué temprano, llegó, y el capatazo, listo, viene a toda madre el vato, listo, listo. Ay, tatuacha, un tatuón, dije, tatuacha, pues ahí le dejé, esa es la mía, órale, vámonos. Y empezó otra vez, bien decididísimo, pum, 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 empieza a talar árboles a puros hachazos. Y cuando se acabó el día, le dice el capatazo, ¿qué? Pues, ¿cuándo se va a meter, zora? Y dice, ¿11? ¿11? Y el vato, pues, sí, 11 nomás. No le hace, pues, no le hace, pues, como quiera que sea. Ay, te guacho, mañana, llegó otra vez, el camarada, y otra vez, le dice, onda, agarra tu hacha y vámonos, recién. Y empezó otra vez a talar árboles, y el vato le echaba bien hartas ganas, pero miraba que nomás no avanzaba, ya era mediodía, llevaba cuatro, cuatro, y acabó el día, y le dice el capatazo, ¿cuánto te aventaste, zora? ¿Ocho? 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 ¿Qué pasó? Sí, no sé por qué, empezó ya por, el primero, el primer día, ¿cuánto se aventó, cuándo se aventó el primer día? Dieciocho. Dieciocho, y luego once, y luego ocho. Va para abajo. Iba bajando, ¿verdad? Y es que yo creo que me cansé, dice el morro, es que él pensaba, ¿verdad? Pa' mí que ando cansado, me voy a acostar más temprano, ¿verdad? Al otro día, otra vez llegó, ya era jueves, ¿verdad? El cuarto día, y empezó, ahora sí ando bien descansadito, ahora sí van a ver, y empezó a talar árboles, y al final del día le dijo el capatazo, ¿cuántos te aventaste, zora? Cinco, cinco. Sí, amigo. ¿Cómo que cinco, pues, Mali? Entonces el muchacho, el capatazo vio que el morro se agüitó. Es que yo no sé por qué, el primer día dice dieciocho, y ¿cómo que el lunes dice dieciocho, y ahora dice más cinco? Entonces el capatazo se le acerca y le dice, no te agüites. ¿Cuándo afilaste tu hacha? El morro se quedó pensando. No, pues no le he afilado. ¿No las afilado? No. Yo te la di el lunes bien afiladita, ahora ya es jueves. ¿La has afilado? No, no le he afilado. Afílala. ¿Por qué no la habías afilado? Es que yo andaba en bombiza cortando árboles y no pensé en afilar la hacha. Afila tu hacha. Le enseñó cómo afilar la hacha. El morro afiló la hacha. Llegó el viernes, veinticuatro árboles cortó. Veinticuatro. Con la experiencia y con la hacha afiladita. Y ya se acabó la historia. Y usted se quedó así como Yesu. ¿Qué pasó? Miren, nosotros somos ese morro leñador. Andamos en la vida trabajando ocho, diez, doce y catorce horas, dieciséis horas, algunas razas se avientan. Entonces, a veces uno siente, porque todos hemos sentido, como que ya no da uno para más. Y uno dice, ya están viejos los cerros, ya estoy viejo, ya no aguanto lo mismo. Empieza uno con dolores, con hachaquis, con un enfado muy grande. Te empiezas hasta a odiar tu trabajo. Llegas a tu trabajo y dices, otra vez aquí, aguantar a esta gente y toda la cosa. Probablemente, y si existan dolores, y así está cansancio físico. ¿Y por qué no? Incluso puede no gustarte mucho tu trabajo. Y no tiene por qué gustarte así al cien por ciento, porque por eso te pagan por hacerlo. Claro. Y si no, pues no cobraría uno. Pero quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Ya afiló su hacha? ¿Cómo afila uno la hacha? Uno no es leñador. Ni de otro. Pero también uno afila la hacha. Teniendo tiempo para ti mismo. Pasando tiempo con la familia. Yéndote por allá, que te pegue el aire y güey al parque. O te gusta ir a pescar, vete, allá a mojar las patas a un río. Siéntate a hacer una carne asada con una vironga en la mano. Invita a un amigo o dos que tengas a platicar de nada. Siéntate a ver la tele, sin que nadie te moleste. Usted, señorita, usted, señora, también puede afilar su hacha. Si ya está hasta la fregada del quehacer y del trabajo y de los problemas, afile su hacha también. Vaya, si por ahí con la comadre un día salgan a bobear. Dense un espacio para ustedes mismos. No saben ustedes cómo traen el hacha de mojosa, de sin filo, porque a fuerza quieren estar allá haciendo lo mismo. Nosotros necesitamos afilar nuestra hacha, teniendo tiempo para nosotros mismos. Iren, les voy a dar un consejo a los casados. No me hagan mucho caso. No porque estén casados, no quieran darse ustedes un tiempo para cada uno. Un día usted de esposo diga, vieja, no quieres ir por ahí, tú sola. ¿Qué quieres hacer una actividad tú sola, con tus hermanas, con tu comadre o tú sola? Y déjenle a que se vaya. Usted y señora, no quieran tener al viejo ahí a fuerzas. No hay peor cosa que tener un hombre a huevo en la casa que no se dan cuenta cómo le cambia la cara a ese señor. Déjenle a que vaya por ahí, así está el afilando su hacha. Y créanme, y se los apuesto, cuando cada uno tiene su tiempo para uno mismo, llega hasta más contento a su casa, ¿sí o no? Afilemos nuestra hacha, porque nos va a pasar como al leñador. Si no afilamos nuestra hacha, nuestra vida diariamente se nos va a hacer más difícil. Gracias. Don Cheto al aire.